Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás, 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 aquí la vamos a montar, vamos a montarla, vamos a montarla, vamos a montarla, ponme de espalda, ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar, ahí, 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 aquí la vamos a montar, ahí, ahí, mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás, tra, 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 pa' arriba, Arriba, abajo, tra, tra, lento, tra, tra, arriba, abajo, tra, lento, tra, tra, arriba, abajo, tra, tra, lento, tra, tra, arriba, abajo, tra, lento, tra, tra, lento. Yo soy énfasis, reggaetón latino y más el álbum. Gracias por ver el video.